Se escuchan varios corridos de bravos y decididos Y yo he contribuido que estén desaparecidos Y en verdad no son tan bravos porque lo han promocionado Pero a mi quedan callados cuando están encañonados El señor me dio confianza y aquí no existen las playas Todos protegen la plaza de los contras y de ratas Y a tomar los agarres siempre víctores o salen El que quiera pues ya sabe, para eso no sobra parque El hombre criado en la sierra conoce bien las praderas Ya he querido llevarme, me despierro entre las piedras La sierra es una fortuna, también es una locura Y yo protejo el pellejo y vida no más ayuda Pa'l cartel de Sinaloa, veíamos acá en su mora Y el señor de Navajoa, es quien dirige la obra Tengo fama de violento, el que respeta respeto Aquel que se brinca en cerco, luego lo cobija el miedo Si la mafia fue mi escuela Con los gobiernos a reglas, que esa va a ser mi bandera En pelear hasta que muera A los cuernos los disfruto, pa' pelear nunca me asusto Mi clave es el cero uno, fue un placer y mucho gusto Experto en relajo y es que está comprobado Pero nada es gratis, con esfuerzo lo he ganado Los que me conocen saben bien de que les hablo Disfruto mi vida, mi trabajo me ha costado Soy de California, pero sangre mexicana Michoacán, mi tierra y Sinaloa, segunda casa Mi chamba es secreto, pa' que calentar la raza Saludo a los socios, allá por la gran manzana No tengo pendientes, pues no debo nada a nadie Cuando hay rato libre, me gusta tirar desmadre En antro siempre hasta disfrutando con amigos Con grupos y bandas que returben los corridos En las vacaciones me voy para Mazatlán Que mandome un gallo por la playa me verán También tengo amigos del mero Culiacán Que me dan respaldo y también muy buena amistad Soy el CLU1 y de Santa en ese lugar Una bucanita para quitarme el estrés Un buen restaurante y un buen vino pa' comer Una cortancito para cuidarme la espalda Pa' darme cariño a una linda dama Amistades pocas los cuento con los dedos Pero aunque sean pocos los que tengo son sinceros A los envidiosos yo les mando un mensajito Pónganse a chambear pa' que también se den lujitos Experto en relajo y eso ya está comprobado Pero una vez gratis con esfuerzo lo he ganado